Muy buena noche, licenciada Karina Interiano. Así como usted lo ha mencionado, y es que el Colegio Magisterial Colprosuma mañana va a un proceso electoral. Esto para elegir las nuevas autoridades que van a dominar este colegio magisterial que se ha estado proyectando en los últimos días, los últimos meses, con esta plataforma que, por cierto, nos la hemos visto. Denis Rodríguez, usted actualmente es el presidente del Colegio Colprosuma aquí en la zona norte. Cuéntenos, mañana van a elecciones ustedes. Es correcto, mañana 11 de octubre, el Colprosuma lucha por su institucionalidad. Queremos demostrar al gobierno que estamos sólidos, que estamos fuertes y que seguimos en lucha, en pie de lucha. Porque algunos piensan que no quieren ir a votar por algunos compañeros, pero no. Aquí se vota por la institucionalidad de nuestra organización y debemos de estar siempre en lucha permanente porque nosotros todos somos parte de una plataforma. Y debemos de integrarnos para consolidar lo que nosotros queremos al final, que es la salida de este gobierno. Usted menciona que hay muchos que no quieren salir a votar al interno del colegio. ¿Será por último que pasó el presidente a nivel nacional del Colprosuma, que fue a estampar su firma, que muchos aduyeron que no iba a firmar con el gobierno, hacer ese diálogo, pero él lo hizo? Claro, pues en el Colprosuma nosotros tenemos miles y miles de gremiados y son en su mayoría beligerantes y son los que llenamos las calles cuando vamos a las protestas. Pero aquí hubo una escalada por parte del gobierno y por parte de la embajada americana, en el cual pues puso sus estrategias y sus gángster que tiene ahí en el gobierno y lograron pues intimidar a nuestros dirigentes a nivel central. Pero nosotros seguimos desde el inicio de las autoconvocatorias hasta el final en pie de lucha. Y lo hemos demostrado, somos una seccional fuerte, una seccional beligerante y que estamos a servicio de las bases. Denis, le pregunto en estos momentos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa la participación del Colprosuma, así como otros colegios magisteriales dentro de la plataforma? ¿Se ha apagado esto o qué pasa? No, o sea que nosotros estamos siempre viendo el momento preciso en que nos articulamos nuevamente para salir a protestar a las calles. Porque la protesta además de ser gremial, también debe ser social, porque el Colprosuma no solo se debe a la defensa de los maestros, se debe a la defensa de la dignidad del pueblo hondureño. Que durante estos últimos años ha venido sufriendo. De pobres hemos pasado a ser miserables. Es por eso que nosotros decimos, siempre debemos de estar en pie de lucha y cuando la organización haga el llamado, nosotros ahí estaremos. ¿La elección de mañana en qué horario se van a llevar a cabo y también qué objetivos tienen ustedes como buscando la presidencia? Bueno, las elecciones mañana tienen un proceso de 8 a 4 de la tarde. Van a haber 10 urnas en lo que es Plaza Colprosuma San Pedro Sula y una urna en el sector de Corfradía para que los compañeros del Merendón y el mismo sector que están equidistantes puedan ejercer el sufragio. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos consolidar la articulación de un Corprosuma, de una gestión alma fuerte, con la integración de los jubilados que los han tenido distanciados. Pero nosotros nos hemos acercado a ellos y creemos que deben de fortalecer todos los espacios y participar en los proyectos. También tenemos a la juventud, que va a ser la base, es el cuadro de relevo, lo que es el género en cuanto a la mujer y lo que es la etnia garífuna. Los profesores también están con nosotros y hasta el final tenemos proyectos con ellos para hacer un Corprosuma más fuerte, inclusivo y sólido. Muchísimas gracias, Daniel Rodríguez. Él es presidente actual del Corprosuma, quien mañana también busca un segundo periodo más. Quienes manifiestan que ellos están haciendo esto con el objetivo de que nuevas autoridades no vayan a hacer lo que pasó hace poco, que ustedes vieron que el presidente actual a nivel general del Corprosuma, pues, estampó su firma en un supuesto diálogo con el gobierno, mientras ellos aducen que ellos en ningún momento aceptaron el mismo. Con la ponen cámaras de mi compañero Héctor Mejíbar, les informó Román Paz, Noticéis. Adelante con usted, Lama.